Felicitaciones hermanos, te lo mereces, realmente mostramos el panucho de oro. Elías Alberto Acevedo, runner de Villa Carlos Paz, radicado en la Villa. Bueno amigos, felicitaciones. ¿Qué se te viene al corazón en estos momentos? Muchas emociones, mucha felicidad. Muchísimas gracias a ustedes por sus felicitaciones. La verdad es que lo he buscado, son muchos años de trabajo. Y bueno, creo que hoy está plasmado todo esto, acá de tanto año de trabajo. ¿Qué es el grupo? Aprovecho también este momento y invitar a la gente que se suma al grupo. Tanto gente que quiere competir como gente que quiere hacer una buena, aprender a caminar, a correr. El grupo es abierto para toda clase de gente, de nivel. No solamente buenos resultados en el trail, sino también en el maratón, segundo puesto, inigualable, ¿no? Estoy recibiendo, más que elogio, muchas preguntas de mucha gente de cómo hago para combinar los dos terrenos, tanto de calle como de montaña. Creo que eso es un caso único en el país. Mucha gente me pregunta sobre eso. Hay cosas que no me sé responder, porque creo que eso viene ya incluido con el cuerpo y todo el sacrificio que uno hace para poder estar a nivel. Y tengo la capacidad de correr en los dos terrenos. Y que eso, como te voy a repetir, es un caso único en el país. Y creo que hoy me lo están reconociendo la gente y también quiere saber cómo hago para entrenar eso. Me preguntan kilómetros, me preguntan cómo hago, qué como, qué... Y creo que es sacrificio. Creo que es sacrificio diario. Hablando del sacrificio, tenés acá a tus hijos, a tu familia. Noche. Noche mágica para vos. Más que mágica, por el grupo, muy contento, feliz por el grupo que he formado, que también han subido todos al grupo, tanto en OCR como en Running, en Trial, en calle. Gente que no ha venido porque ha tenido compromisos. Eso, eso me enorgullece más. Y obviamente mi familia que estén acá, mis hijos, no sé. Creo en este momento, siento, créeme, hombre, no querer llorar. Bien. Jaguar, ¿qué se viene ahora para el 2022? ¿Desafíos grandes? Hay carreras grandes, ya están en lista, ya estamos inscriptos para lo que va a ser Patagonia, que es carrera internacional, Sudamérica, la mejor de Sudamérica, las carreras. Me estoy preparando fuerte, ya voy en la semana 8 de preparación de pretemporada. Y bueno, tengo la ambición de ir a ganar allá, como siempre salgo en todas las carreras. Hermanos, agradecimientos especiales, como siempre, por atender el teléfono de la Villa Deportiva, Impacto Deportivo, y bueno, a meter en el 2022. ¿Algún saludo si quedó pendiente? No, nada, desear para todo, creo yo, un año que sea diferente a este, ¿no? Al que nos ha pasado, tanto en salud para todo en especial. Nada, agradecer a Dios, que siempre me enfoco en Él para poder tener la fuerza que tengo cuando aflojo, y nada, no me salen muchas palabras en este momento, solo estoy emocionado. Bien, Elías Alberto Acevedo, Falucho de Oro, felicitaciones hermano, a disfrutar ahora en el catering. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes que están durante todo el año dándole el apoyo a este humilde deporte madre. Muchas gracias. ¡Vamos!